Hola, soy Mariano Osorio y les presento una de las joyas que me ha acompañado durante toda mi vida. No estás deprimido, estás distraído. Compártela, por favor. Le vas a hacer mucho bien a muchas personas. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces no sé cómo puedes sentirte pobre y desdichado. Distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano, cuando en el mundo hay casi 8 mil millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad me conozco. Algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como Nadia Chopin a los 90. Solo por citar dos casos conocidos. No estás deprimido. Estás distraído porque crees que perdiste algo. Lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza. Por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas. Te libera de cosas. Te aliviana para que vueles más alto. Para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso, lo que llamas problemas son lecciones. Y la vida es dinámica. Por eso está en constante movimiento. Por eso solo debes estar atento al presente. Por eso mi madre decía, yo me encargo del presente. El futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía, el mañana no interesa. Él traerá nueva experiencia a cada día. Le basta con su propio afán. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó. Porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él o de ella, el amor sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte. Hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín, la madre Teresa, tu abuela y mi madre, que creía que en la pobreza se está más cerca del amor. porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados. no encuentras la felicidad ni es tan fácil. Solo debes escuchar a tu corazón antes de que intervenga tu cabeza que está condicionada por la memoria y complica todo con cosas viejas, con órdenes del pasado, con prejuicios que enferman, que encadenan la cabeza que divide. Es decir, empobrece. La cabeza que no acepta que la vida es como es, no como cree que debería ser. Haz solo lo que amas y serás feliz. y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito que llegará cuando deba llegar porque lo que debe ser, será, llegará naturalmente y lo que es para ti es tuyo y nada ni nadie podrá quitártelo. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud y esa plenitud hará que todo sea posible. Y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida. La que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija. La que me mantuvo viva cuando los médicos me diagnosticaban tres o cuatro meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo y eres tú. A ti debes hacerte libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda a Jesús. Amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decídete ahora mismo a ser feliz porque la felicidad es una adquisición, no algo que te llegará de fuera. Además, la felicidad no es un derecho, sino un deber. Porque si no eres feliz, estarás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir mandó matar a seis millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que estar sufriendo es una pérdida de tiempo.